¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy voy a probar unos cuantos troqueles de flores que he recibido recientemente y de los que os dejaré enlaces en la cajita de descripción por si os interesa alguno y voy a hacer un álbum con ellos. Un álbum muy sencillito de estructura pero muy resultón con los colores rojo, blanco y negro. Todos estos troqueles tienen la misma estructura, una línea recta de la que salen los pétalos. Son muy cómodos para cortarlos y para enrollar cuando nos ayudamos de algún palito a una aguja o algo para que podamos cerrar bien el inicio y conseguir nuestra flor en 3D. Voy a utilizar el papel vegetal que es finito y que se rompe bastante cuando lo estás manejando pero el aspecto me gusta y cortaré de algunas de las capas o prácticamente de todas dos unidades y las pegaré entre sí intercalando los pétalos para que tengan un pelín más de frondosidad. Aunque los troqueles son muy grandes pues realmente la flor queda bastante pequeñita, bueno es que yo soy de exageración ¿no? pero sí que es cierto que todas quedan elevadas entonces luego a la hora de pegarlo hay que tener en cuenta pues que tiene mucho volumen. Yo creo que por ejemplo serían ideales para decorar la parte superior de una caja o para hacer decoraciones para nuestra casa. También he recibido hace poquito este Taki Glue que es súper thick, súper fuerte y que se supone que sirve para todo tipo de materiales no solamente para papel y cartón como el Taki normal y la verdad es que aunque tarda un poquito en secar, pese al calor que está haciendo estos días en España que que bueno que todo se seca volando, sí que sí que pega muy bien el este tipo de papel vegetal que con el Taki normal no se suele quedar pegado. Si no tenéis este pegamento podéis utilizar silicona líquida que me gusta muchísimo utilizar más que la caliente que también se puede utilizar o también cianoquilato o algún otro material que podáis probar que os funcione. También voy a utilizar el papel de seda para uno de los troqueles que es el de ZigZee de Big Zeta que cortando muchas capas se consigue mucho volumen y podemos arrugarlo mucho para dar un efecto un efecto muy alocado. Voy a utilizar el papel de seda negro pero también se puede hacer con cualquier otro color, en tintar o lo que queramos. Creo que el resultado de estos troqueles que se enrollan es muy muy cómodo y quedan muy bonitas las flores. De una forma sencilla sin tener que troquelar un montón de pétalos por separado y darles forma. Este es fácil para gente como yo que no se le da muy bien las flores. Creo que el resultado es muy muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar a hacer contraste en el proyecto estoy utilizando pistilos negros. También intentaré dejaros el enlace. Son súper económicos. Lleva el paquete como doscientos y pico o doscientos. Y como no lo había pensado al principio, pues como queda un agujerito en el centro de la flor, lo estoy introduciendo ayudándome de lo que puedas, de lo que sea, con una aguja o como os comentaba antes, con un palito, lo que sea. Si le ponéis pegamento en el interior, pues mejor todavía. Si no, también luego hay que rematarlo por fuera, por la parte inferior, luego corta lo que no suele del pistilo y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 rojo con puntitos por una parte y por la otra tiene escritura en blanco sobre fondo negro. Cortaremos dos cartones de 12 centímetros de ancho por 14,5 de alto y un lomo de 3 centímetros de ancho por también 14,5. He empezado tintando los cantos, aunque del lomo no haría falta porque luego vamos a taparlo, con la tinta Distress Black Shoot, que es negro básicamente, y luego vamos a pegar al ras sobre el papel decorado de Vicky Butin, por la parte roja pegaremos para que nos quede el exterior en negro, lo pegaremos al canto y recortaremos el excedente con el cúter. Aquí me veis que estoy pegando el lomo pero lo voy a despegar porque le voy a hacer un cambio. Básicamente es pegar las dos partes, la trasera y la delantera, al ras como os decía, y después el pegamento bien extendido con la brochita de silicona que estamos utilizando en este momento y luego pegaremos el lomo centrado para dejar unas alitas donde pegaremos ya en rojo por fuera las tapas por dentro. Creo que se me entiende. Aquí sí que entintaremos un poco el papel rojo y nada, ponemos pegamento en los laterales y luego le pegamos al lado dejando un espacio entre los cartones de unos 5 milímetros y ya tenemos la estructura exterior. Y sí que hay que rematar bien los cantos exteriores porque siempre hay un poquito de papel que se nos sobresale de lo que es el cartón. Con la lija le damos un poquito y volvemos a entintar. Con una cartulina negra de 270 gramos, esta es de X-Compta, que ya os he dejado el enlace anteriormente, lo vuelvo a dejar bajo el vídeo, pues haremos el interior de las tapas todo de corrido, extendiendo bien el pegamento, sobre todo en los bordes para que no se nos despegue. Si hace falta rematamos un poquito con la lima y volvemos a entintar. No es que sobre el negro se vea, pero sí que le da un efecto más terminado. Ajustamos bien las esquinas, ponemos primero una parte, después bastante pegamento también en el lomo y en la otra parte. Y marcamos muy bien las hendiduras del doblez para que no se nos agriete y nos tenga una buena movilidad el álbum. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! He empezado a decorar la portada y lo hago con un trocito del papel decorado en rojo, rasgándolo, y lo coloco como base para las flores. Y mi idea es que la flor negra quede como más vistosa y la centrada y la enmarcamos con las flores en blanco, que son 4 o 5 flores, más otras más pequeñitas, y las vamos colocando al gusto con el pegamento que os estaba comentando, el taquilu este extra fuerte o super fuerte. Hay que poner bastante cantidad y apetar un poquito para que se seque, porque queremos que nos quede muy pegado, que no se nos mueva después nada. Las ponemos un poco distribuyéndolas al gusto, intercalándolas las de pétalos más redondos con las de pétalos más agudos. Eso como si tenéis este tipo de troqueles, pues eso, y si no, también podéis poner flores compradas de bazar o de donde sea, la idea es que tengan esos tres colores, podéis ponerlas como más os guste. Esto es una propuesta que se me ha ocurrido, que es muy sencillita de hacer, la verdad que lo he hecho en una tarde este álbum, y queda súper bonito. A mí me gusta mucho el contraste de blanco, nero y rojo, así que yo encantada. Para las páginas interiores voy a utilizar una cartulina de 50 por 70, de 270 gramos, esta es de Clefontaine. En color rojo, un rojo bien vivo, que no es un color que suele utilizarse mucho en el scrap, porque es como muy vibrante, ¿no? Normalmente se tiende más a colores pastel o rositas, a mí me encantan también esos colores, pero me apetecía algo, ya os digo, con el rojo como protagonista. Y nada, corto una tira de 14 centímetros y hago marcas para hacer una encuadernación en U, ¿vale? Que sería cortar varias tiras con el ancho de las páginas y un lomito que se pegan unos dentro de otros. Entonces, si el más pequeño tiene medio centímetro, pues el siguiente tendrá un centímetro, el siguiente uno y medio, el siguiente dos. El lomo que tenemos es de tres centímetros, así que nos tiene que quedar un poquito por cada uno de los lados. Y eso ya es un poquito al gusto. Yo, pues eso, los medias que os he comentado son las que he utilizado. Entonces sería marcar primero a once y medio, un lomito y otros a once y medio. Si queréis, o sea, si no queréis cortar en la cartulina, en algo que os haya dado, podéis doblar para hacer bolsillos o desplegables. Entonces, eso ya depende de la capacidad que queráis que tenga el álbum. Este también, este tipo de encuadernación también la he hecho otra vez en el canal. Os lo dejaré también en la cajita de descripción. Y nada, sería marcar con la escorpal o con una regla y un buril, lo que tengáis, las dobleces. Y luego pegar los lomos entre sí con el pegamento fantástico en el taqui. Bien, bien de pegamento, bien extendido, que no nos rebase por los lados. Y luego, pues nada, pegarlo al lomo, al centradito. El único truco, por así decir, es que vayamos comprobando, cuando estamos pegando los lomos entre sí, que las páginas nos queden rectas. Es decir, ponemos el lomo y luego lo ajustamos en vertical para que no se nos quede un milímetro hacia un lado y ya nos queden las páginas una más alta que otra. Muy sencillito. Como además el taqui nos permite rectificar y no se despega, por eso lo recomiendo siempre, y más en un tipo de proyecto como este, que realmente solo tiene la sujeción de las páginas por el pegamento. Gracias. 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 Y nada. Hacemos el agujero con la clopada. Introducimos el trocito de puntilla. Ponemos el eyelet y apretamos. Y luego pues para cerrar un lacito o un nudo, lo que queramos. Lo y luego salimos en un MRT. Y luego pues para ir nombrza. Y luego ya lo aquelaasito. Realmente bloqueamos todos los aparellas y el otro lado de tiene una medida, esta bolsa, de 16 por 7,5 aproximadamente y para decorar pues un par de lazos en raso, en negro y rojo colunares blancos y un tag enganchado a la asita de la pinza con una anillita y tiene dos trofitos de los papeles de la colección y un corazón que está un poquito sobre elevado, la etiquetita la he hecho así un poco a ojo el papel este es del stack que suelo utilizar de Peebles, creo que era que son de 180 gramos no, 180 hojas que son de 80 gramos exactamente y nada así queda más mono para presentar para un regalo o para guardarlo en nuestra estantería o lo que sea en cuanto a lo que es el álbum, tiene una medida aproximada de 12,5 por 14,5 por 3,5 y tenemos en la portada unas flores realizadas tanto en papel vegetal como en papel de seda son varios troqueles distintos tres troqueles distintos y uno de ellos en tres tamaños que son tiras metálicas con los pétalos entonces al cortar ya tienes toda la flor solo tienes que enrollar y pegar como pegamento estoy utilizando el tacky glue extra fuerte que pega papel vegetal lo cual es un punto a favor el papel es de Vicky Butin tanto aquí como en el lomo que es la cara interior del papel que lo compré suelto os dejaré también el enlace y para el cierre pues unas puntillitas y unas anillas de Wear Memory Keepers y es muy sencillita la estructura al abrir encontramos varias cartulinas de color rojo que son tiras largas que hemos pegado en U dándole un lomo más estrecho y cada vez más ancho hasta llegar a ocupar pues la parte que decidamos del lomo interior os enseño un poquito como ha quedado aquí he hecho un bolsillito pues la tirara un poquito más larga las páginas tienen 11 centímetros y medio más lo que es la encuadernación y he ido mezclando papeles de otras colecciones que tenían tonos en rojo, blanco y negro de Maggie Holmes una de Project Life otra y un par de papeles de DCW y no he puesto papel en todas las caras porque es algún pequeñito entonces aquí pondríamos nuestra foto aquí también podemos ponerla pero aquí pondríamos una foto y una decoración y nos quedaría un álbum muy completito pues eso para un cumpleaños o un evento especial otro bolsillito aquí y aquí pues un desplegable para daros ideas de cómo podemos hacerlo tan largo y tan grande como queramos le damos un poquito más de lomo y esto se hace en un rato la verdad que es un álbum muy rápido de hacer queda súper bonito con estas flores en la portada muy vistoso que pues eso nos permite hacer scrap sin gastar mucho dinero la base que no lo he dicho son cartones de 2 milímetros nada 3 cartones 2 para la portada y contra portada y el lomo y nada en un ratito he hecho y si lo entregamos un éxito muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós un ratito de 2 milímetros y hasta muy pronto y hasta muy pronto y hasta muy pronto Gracias por ver el video.